En el campo hay una flor En el campo hay una flor Que le llaman Carlos Sancó En el campo hay una flor En el campo hay una flor Que le llaman Carlos Sancó Que le llaman Carlos Sancó Música 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 Ay, sí, ay, ay, sí, ay, que me peiné con el fe, que me peiné con el fe. Mírala por buena Laja, mírala por buena Laja, haya padecido tanto, haya padecido tanto. Mírala por buena la ja, mírala por buena la ja, hay que aparecer o canto, hay que aparecer o canto. Ay sí, ay no, ay sí, ay no, que se peine con el pez, con el pez, con el pez, con el pez. En el campo hay una flor, en el campo hay una flor, que le llaman Carlos Santo, que le llaman Carlos Santo. En el campo hay una flor, en el campo hay una flor, que le llaman Carlos Santo, que le llaman Carlos Santo. Ay sí, ay, ay sí, ay, que se peine con el fe, con el fe y me tiene fe Ay sí, ay, ay sí, ay, que se peine con el fe, con el fe y me tiene fe Gracias por ver el video.